Para la gente presente con nosotros hoy esta noche en ese gran programa Vamos a seguir adelante señores Tenemos... ¿Ya está listo George? Vamos a invitar los dos temitas de un tema que por ahí encontremos a la mano Para la gente presente con nosotros hoy en ese gran programa de la buena música Vamos a bailar sin forma musical esa noche Para la gente presente con nosotros hoy en ese programa ¡Súper sabroso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Soldados de la 42! ¡Cholos! ¡Niño Malos! ¡Oye qué sabor! ¡Qué guerreros somos! ¡Una banda jalamos! ¡Somos tus padres! ¡Niño Malos! ¡No será venido! ¡Para Chalo! ¡Pasme! ¡Cachorro! ¡Sapo! ¡Rockero! ¡Bota! ¡Sombra! ¡Es el Chinarga! ¡Para Terry! ¡Vampiros! ¡Huesitos! ¡El Super Camp! ¡En el cielo! ¡Siempre recordados! ¡Nunca olvidados! ¡La familia mexicana! ¡Dice que hay un collar! ¡Algún Rosario! ¡Arcosario! ¡Te presento! ¡A mi maldito barrio! ¡Cholos de bronce! ¡Unos 5 a 2! ¡Uno 6 a 7! ¡Gran familia! ¡Niño Malos! ¡Soldados en la 42! ¡La 13 de Azoria! ¡Siempre reinando controlando! ¡La mera leche! ¡El bronce mayor! ¡Cholos! ¡Unos 5 a 2! ¡Ese pinche whiz! ¡Para el tofu! ¡El pelis! ¡El chino! ¡Ese pachuco! ¡El toffee! ¡El chávez! ¡El chag! ¡El spookie! ¡Puros satanases! ¡Cholos madrasos! ¡Puros pinche cholos de floraza! ¡Siempre con algo en serio! ¡Dice! ¡Para Tony Martínez! ¡La cámara chambera! ¡Grábala mi Tony! ¡Grábala mi Tony! ¡Grábala mi Tony! ¡Sumo chingón para! ¡El chingón de chingones! ¡Lucti! ¡Vino Malos! ¡No se lo venió! ¡Hasta la prisión! ¡Para Terry! ¡Loco vampiro! ¡Bueno! ¡Pudiendo la maldita condena! ¡Sinaca, Chuspa! ¡Popeyo uno y dos! ¡Salaco, Sombra, Botas, Uño! ¡Chalo, Zapito! ¡Los que faltaron! ¡Para! ¡El rockero, gachorro! ¡Pedón de oro, Jimmy! ¡Sherock y Rudy! ¡Hasta el cielo! ¡Pisces Supercan! ¡Y Huesitos y Jarro! ¡Llegaron pinches cholotes! ¡Algo en serio! ¡El Smiley! ¡El Gasper! ¡El Chay! ¡La maldita unos seis siete! ¡La familia mexicana! ¡Soldados de la 42! ¡Niño malotes! ¡La familia! ¡Hoy con algo en serio! ¡Gracias! ¡Cholos, cholos! ¡Yo lo vio nacer! ¡Adiós no quiso crecer! ¡Nos quieren desaparecer! Pero el venenoso siempre vamos a reconocer el jefe Eric Venenoso Luis, puro pinche venenoso, presente en nuestro hotel. Vamos, vamos compañeros, muchas gracias. Vamos a dejarnos en las buenas manos, en la participación de Jorjito Rumba, felicidades, honras, Judy Castillo y sígasela pasando a todas las margaritas. ¡Adelante, Jorjito Rumba! ¡Y va de nuevo mi tono! ¡Mexicano bandido!